Con el auspicio de Reca Sur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que se espera un día con cielos nublados, con tubajos débiles y vientos que llegarán a los 40 km por hora por la tarde. La temperatura mínima será de 6 grados y una máxima de 15. El Parque Nacional Terras del Paine se presentará durante el día con cielos nublados, con tubajos y vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura máxima será de 14 grados y una mínima de 6. La ciudad de Porvenir se encontrará con cielos nublados, con tubajos débiles y vientos que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura mínima llegará a los 4 grados y una máxima de 12. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Reca Sur Verco Center. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom Reca Sur Verco Center ubicado en Zona Franca. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que tendrá un despertar con cielos nublados y con tubajos con vientos de hasta 60 km por hora que se mantendrán durante el día. La temperatura mínima será de 4 grados y una máxima de 12. Puerto Williams se espera un día mayormente con cielos nublados. La temperatura máxima será de 11 grados y una mínima de 2. La península antártica chilena se presentará con el cielo mayormente nublado que se mantendrá durante el día. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será alto. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Barra, ubicada en Borias y 990. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. Con el auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Reca Sur, presentaron El Tiempo.